Al igual que el primer juego de lo que ya es una saga, Kingdom Come Deliverance 2 es una aventura de rol y mundo abierto basada en una historia medieval en primera persona donde interpretaremos el papel de Henry, un joven campesino que ya durante el primer juego pues tuvo que abrirse paso en la bohemia de principios del siglo XV solventando y afrontando problemas menores de la nobleza del lugar. Y pese a que es una secuela del primer título, según War Horse Studios aquellos que lleguen a Kingdom Come Deliverance 2 de primeras o nuevos lo disfrutarán de igual manera o perfectamente sin necesidad de haber jugado a la primera entrega. Aunque yo desde este humilde canal pues os insto a que si queráis probar el juego y sin duda familiarizaréis muchísimo mejor con lo que van a ser personajes, eventos, acontecimientos que ocurren en el segundo pues habéis jugado primero al primero y en este caso pues empezar ya la segunda entrega de una forma mucho más amena ¿no? Y es que esta nueva entrega comienza apenas dos días después literal de lo que es el final del primer juego por lo que creo que la mejor forma de aventurarse a Kingdom Come Deliverance 2 es habiendo completado primero el juego original. Para aquellos que no conozcan la historia pasada de este canal en relación a Kingdom Come Deliverance este juego marcó mucho la trayectoria del mismo y de hecho lo considero uno de mis juegos favoritos y aunque esto no signifique que el juego es perfecto o sea perfecto ni de lejos De hecho creo que no es un juego para todo el mundo, es decir que si a aquellos que estéis viendo este vídeo os habéis llegado a quejar de Dragons Dogma 2 por según vosotros ser demasiado antiguo o por tener mecánicas antiguas o lo que sea pues puede que Kingdom Come Deliverance 2 os vaya a petar la cabeza, os voy avisando ya de tiempo, con tiempo, con antelación. Pero sin duda es uno de los juegos más realistas y cuyo nivel de inmersión roza la perfección y os lo digo totalmente en serio, es de los juegos más inmersivos que he jugado yo en mi vida. Podéis esperar una brutal banda sonora, paisajes que te quiten el hipo, una grandiosa narración cinematográfica, un combate realista y exigente, una ambientación peligrosamente realista y muchísimo más. Tanto Henry como Hans serán triunfantes en esta nueva entrega y tras encarnar el destino de Henry en el primer juego y ver como en nuestros propios ojos como apenas pudo sobrevivir a la aniquilación de su aldea y de como luego emprende esa aventura repleta de acción y venganza convirtiéndose en el fiel escuero de amigo de Hans y demás, pues podemos esperar que sus vínculos sean aún más fortalecidos al igual que los vínculos que tiene Henry con otra índole, con ciertas personalidades que aparecen durante el juego que seguramente ya sabéis todos por dónde van los tiros y por dónde y qué me estoy refiriendo, ¿no? Amiga de Teresa, etcétera, bueno ya sabéis. Esta nueva aventura tendrá lugar en su mayoría de ocasiones en la ciudad de Kutenburg, que es una gran ciudad mencionada en cuantas ocasiones en el juego original pero que hasta ahora no habíamos visto nunca en el juego y además de ella nos espera un montón de nuevas localizaciones que de hecho según Warhorse el mapa de Kingdom Come de Brands 2 será dos veces más grande que el mapa del primer juego por lo que sin duda podemos esperar muchas horas de vicio por delante, especialmente sabiendo que son juegos en los que muchas veces los jugadores optarán por no realizar viajes rápidos, constantes y donde poder disfrutar de esta manera de viajes de a caballo con un montón de actividades y misiones que completar y disfrutar a fin de cuentas del entorno tan inmersivo que han logrado hacer ya en el primer juego y que seguramente consigan lograr replicar en esta segunda entrega y que seguro pues se van a igualar o incluso la van a superar, porque no, soñar es gratis, ¿no? Pero por si fuera poco, los amigos de Warhorse Studios han dicho y han prometido que será un mundo repleto de secretos por lo que mi vena aventurera y de explorador crece sin medida al ver y pronunciar dichas palabras. Por supuesto que la historia dentro de que se trata de ser lo más original posible, pues está basada en muchas ocasiones en eventos reales, personajes históricos y quitando lo que es el propio Henry y su aventura, que obviamente pues es inventada, tratará de ofrecer una vertiente lo más históricamente posible o correcta y de lo que en verdad busca el juego, que es a fin de cuentas pues ofrecer una oportunidad de saber cómo se sentiría uno mismo al tener la oportunidad de vivir en una bohemia, una hipotética bohemia de principios del siglo XV y todo lo que ello supone. Ahí reside un poco la principal fortaleza, la principal baza de lo que viene a ser el juego, en mi opinión. En esta secuela no solo veremos la continuación del viaje de Henry, sino también hablan de su lógico final. Y lo que se refieren a ello es que veremos cómo el arco narrativo de Henry llega a ser completado de la forma que sea, pero que vamos a completar o van a completar lo que es el arco narrativo de nuestro querido amigo Henry. Henry, ¿no? Veremos cómo de ser un misero campesino, en primer lugar, ¿no? En el juego original, pues Henry se alza como un noble caballero de brillante armadura, gracias a su perseverancia y capacidad de solventar y de resolver, perdón, y de solventar, he hecho la misma palabra dos veces, toda clase de situaciones que a priori pues son difíciles, y por muy difíciles o desesperadas que puedan parecer, pues la suele solventar, ¿no? De la mejor manera. Y es que me flipa, porque sabemos que todo ello se explicará en las más de 5 horas de cinemáticas de un nivel brutal, llegando incluso a parecer de un director de cine reputadísimo. La verdad es que en el primer juego, el nivel artístico y cinematográfico, me pareció ya de locos, imagínate o imaginamos que en esta nueva entrega, pues ese nivel vaya a ser incluso superior, ¿no? Lo cual va a ser de locos, sin duda alguna. Como decíamos antes, mientras que en el juego original la narrativa se centraba en problemas de una índole algo más desapercibida, algo más normalita, podríamos llegar a decir, con problemas de nobles random de bajo nivel, por así decirlo, en este nuevo juego trataremos con problemas de los mismísimos reyes y caballeros, lo cual se espera en cuanto menos un aumento en esa escala de epicidad y, por supuesto, de escala, ¿no? Una mayor escala en general de los acontecimientos que vayamos a ver y vivir en el juego. En cuanto al combate, tiene toda la pinta de que nos espera una versión algo más pulida y perfeccionada que la del combate del juego original, así que podemos esperar ese estilo de combate direccional con combos, ejecuciones y intercambio de golpes que deberemos memorizar para saber de la mejor forma posible cómo contrarrestarlos, ¿no? Lo más importante es que, a diferencia de otros juegos, en este Kingdom Come The Brands 2, deberemos practicar para verdaderamente notar una mejoría en nuestras habilidades de combate, puesta que es exigente de cojones y espero que aprovechen la ocasión para pulirlo un poco más porque sí que al final es verdad que el juego original tenía algún problemilla en cuanto al combate, se veía un poco trastabillado, ¿vale? Y en este caso creo que va a ser una buena oportunidad para pulirlo todavía aún más y que sea todavía mejor, ¿no? Que sea más inmersivo, más disfrutable, que a fin de cuentas, como digo, es una de las experiencias mucho más completas que he visto yo en un juego o en mi vida, básicamente, ¿no? De hecho, para mí Kingdom Come The Brands tiene el combate más realista de la historia de los videojuegos. Quizá ha rivalizado hasta ahora con Highly Squad, que es un juego que por ahí también tiene su cosilla, ¿no? Por decir, alguno que más o menos se le acerque, pero aún así creo que es el mejor, ¿no? Y así espero también que en Kingdom Come The Brands 2 la cosa vaya aún más allá y tengamos su experiencia brutal de combate realista lo más importante e inmersivamente posible, ¿no? Cosas como tener que aprender a leer para entender las notas, libros, textos que vayamos a encontrar durante el juego Cosas como poder vestirte como un bandido para infiltrarte en sus aldeas o en sus campamentos pasando totalmente desapercibido Un sistema de alquimia que de los más completos diría que he visto yo en un juego y eso que os lo dice alguien que odia cualquier sistema de alquimias en cualquier RPG de la historia, ¿vale? Lo odio, no me ha gustado nunca, pero en este juego tengo que decir que lo llegué incluso a disfrutar sin duda alguna y un larguísimo etcétera de mecánicas únicas que hacen este juego especial, sin duda alguna, ¿no? Que ya hicieron el primer juego, el primer título lo hicieron especial y diferente, algo diferente, ¿no? Que ya era como un aire, una bocanada de aire fresco que tuvo lo que es la industria de los RPGs en concreto de este género de videojuegos y espero que su escuela pues vaya un poco más allá y vaya por la misma línea incluso, como digo, la logre superar lo cual tendría, sin duda, pues una gran importancia, ¿no? Para todos En fin, chavales, espero que os haya gustado lo que viene a ser el videíto para ser un placer como siempre y nos veremos sin duda en el siguiente Acordaos, apoyad el canal a tope de Power, sobre todo en este juego que básicamente va a ser brutal ¿Qué más? Suscribiros para no perderos videos como este en el futuro y por qué no, comentadme qué os pensáis de lo que os comentan el día de hoy y qué esperáis vosotros mismos de Kingdom Come Deliverance 2 Sin más, nos vemos en el siguiente video, directo o lo que sea Hasta la quita Deu Deu, deu, chavales Deu, deu, chavales